Hola Faisi, ¿cómo estás? Felicidades. ¿Nos puedes platicar un poquito de este proyecto que tienes? Este proyecto responde un poquito a la necesidad y responsabilidad que siento de ahorita tener muchos proyectos en los que la vida me ha premiado de manera bien bonita y apoyar la carrera de artistas que me parecen espectaculares y que no todas habían sido descubiertas. Es un espectáculo de rock, cantando los clásicos de rock que me parece que el rock también lo hemos dejado un poquito de lado en últimas épocas a raíz de la pandemia rescatar esas canciones tan poderosas de bandas como Metallica, como Motley Crue, como Guns N' Roses, como ACDC, como Kiss, como los Rolling Stones interpretada por voces de seis mujeres súper potentes y con unas versiones y mashup que sé que los amantes del rock se van a sorprender. Hay una parte súper intensa, hay una parte acústica y todo está hecho para apapachar al público que extraña tener un lugar donde disfrutar del rock. La selección de los temas, ¿quién los hizo tú? Entre todo mi equipo de producción, tengo un gran equipo de socios y todos somos amantes del rock, así que también pedimos muchas opciones de la gente, vimos listas de Spotify, nos metimos a iTunes Music, Apple Music y creo que encontramos las canciones que a todos nos han hecho vibrar desde siempre, que han sido parte del soundtrack de nuestra vida e intentamos tener 30, 40 de esas mejores opciones. Oye, ¿y el casting para las voces? Cuéntanos. El casting empezó hace un año y medio, de la mano de los 40, que es la estación de radio donde trabajo desde hace más de 15 años, decidimos dar una gira por todos los lugares del interior de la república donde nos escuchan, mi león Guanajuato, en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz, en Cuernavaca y encontrar a las chavas que estaban buscando un proyecto y proyectar su carrera lo más que podamos y yo si puedo apoyar en eso, pues abrí un poquito esta ventana para un nuevo espectáculo. Todo se juntó, mi necesidad de apoyar carrera de alguien más con el rock and roll y las voces de ellas y el resultado un año y medio es justo lo que van a ver el día de hoy. Claro. ¿Te toca producir solamente o te vas a echar por ahí un palomazo? No, ahorita producir. Ahorita quiero además aprender a estar atrás, no estar al frente ni estar ahí llamando la atención ni nada, no. Yo quiero disfrutar de todo este proyecto que fue un proceso largo pero que nos tiene muy contentos. ¿Es más complicado estar atrás o adelante? ¿Sabes qué? Que me sirvió mucho estar atrás porque yo no sabía que todo lo complicado de los gráficos, de la pantalla, la gente de producción, convertimos el teatro en un lugar de espectáculos nocturnos. Puse mesas para que la gente pudiera tomar y disfrutar de un concierto sin necesidad de vivirlo como experiencia teatral. Los vestuarios, el maquillaje, los bailarines, los ensayos, las luces, los micrófonos, los in-hears. Hay cosas que cuando yo trabajo a lo mejor ni lo valoraba como lo valoro ahora. Así que me ha ayudado mucho también a crecer en lo personal y en lo profesional de la parte de atrás. A lo mejor ser más amable con las personas que luego no vemos y que no aparecen en pantalla pero que su trabajo es igual de importante. Claro. ¿Tu mujer qué te dice? ¿Te apoya? Claro. 100% ya fue parte del proceso. Me acompañó a algunas plazas, me cayó a Monterrey, a Guadalajara. Ahorita pues muchos de los ensayos se los perdió porque está en Vaselina, pero no ha de tardar en llegar. Aquí va a estar acompañándome. Perfecto.